La dirección de ética e integridad gubernamental era, cuando llegamos, un contraste bastante extraño. Todos los programas que teníamos con las Naciones Unidas, con la OEA, con la sociedad civil, con el Banco Mundial, con los organismos internacionales, partían de un principio, participación ciudadana. ¿Y qué pasaba? Nada se quería hacer conjuntamente con la sociedad. No existía, lo estamos creando. Esa comunicación ciudadana que ayuda a gobernar y que al mismo tiempo encuentra un sitio de confianza, donde denunciar, o donde alertar, o donde participar. En la visión del gobierno del cambio, primero hemos recatado la confianza de la OEA para ser el gobierno digital, el gobierno abierto. Vamos a tener acceso a un programa formal, masivo, de inclusión, de todo el servicio público, el servidor público dominicano, al portal de las Naciones Unidas, para tomar el curso de ética, de transparencia y anticorrupción. A sugerencia del presidente Luisa Benader, estamos preparando una serie de documentales para que no solamente sea una cosa del funcionario público, sino que se le transmita al entorno de la familia, de la sociedad dominicana. Entonces mira, educación, a nivel de servidores públicos, a nivel de ciudadanía. Acuerdo internacional, retorno a la política de gobierno abierto, fortalecimiento de los portales, revisión de las comisiones de ética pública y fortalecimiento de las mismas. Nosotros no somos la justicia. Tenemos el mandato, la oportunidad de llevar a la justicia asuntos que nos revelan nuestros documentos que hay que llevarlos allá. Lo principal es que tenemos un gobierno convencido de la transparencia y la honestidad. Gracias.